Bueno, estamos aquí con José Luis Beltramón, en la cual estamos recorriendo un poco la cautiva, que en realidad está lindo, pero bueno, estamos en un lugar que mucha gente está esperando, ¿no? Que en estos tiempos de pandemia que se haga gestión para hacer obras y más de todo de vivienda, es un doble logro. José Luis, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Guillermo? Salud enorme a la audiencia y bueno, sí, como bien lo está anticipando, estamos en un lugar muy estratégico para lo que es la gestión aquí de la Municipalidad de la Cautiva, estamos justamente en la Manzana 44, y es más, bueno, se puede apreciar también los materiales que ya hemos ido comprando y trayendo para poder hacer las futuras viviendas, 20 viviendas que van a estar llevándose adelante en los próximos días, que queremos ya tener una reunión con todos los beneficiarios que van a ser los candidatos a poder tener esta vivienda, va a ser de autoconstrucción. Este trabajo que justamente la Municipalidad, a través de una ayuda anónima por el tema de los materiales y la Municipalidad con el aporte técnico, vamos a llevar adelante este gran desafío que es nada más y nada menos que tener el sueño de una vivienda. Este barrio se va a llamar José Gabriel Brochero, un barrio justamente que hemos tomado esa decisión por ese gran peregrino y ese gran sacerdote que fue Serrano, y que marca a nosotros justamente esta posibilidad de este barrio tan anhelado por los vecinos de la cautiva. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Apresto a trabajar con su tiempo? Sí, la verdad que cuando uno fue trabajando con el asistente social y viendo las necesidades de las personas que van a ser adjudicadas con esta vivienda, obviamente que la emoción y la alegría es lo que más resalta en cada una de estas familias. Sabemos la importancia de lo que es tener un techo y bueno, qué más que el vecino de la cautiva pueda lograrlo. Y bueno, entendemos que las familias que han sido seleccionadas cubren toda esa necesidad y que ese aporte que le vamos a poder hacer va a ser justamente para una esperanza, un futuro anhelado y como siempre decimos, que cada vez tenga una mejor forma de vida a los ciudadanos de la cautiva y ese es el objetivo de esta gestión, trabajar para ello, brindarle todas las posibilidades que está al alcance. Tenemos y contamos con un gran equipo municipal que me permite soñar y llevar adelante esas ideas, ese compromiso, esa responsabilidad. Y bueno, esto de poder hacer estas viviendas no solamente nos sirve como una gran alegría, sino que manifiesta en claras el crecimiento de la cautiva y eso marca muy bien la gestión que es seguir avanzando. La documentación después, una vez que tenga todo terminado, que la casita esté terminada, la municipalidad hace la gestión también para que tenga toda la... que la casa sea propia realmente, ¿no? Exactamente, la municipalidad cuenta ahora con todo lo que es la superficie mayor, posterior a eso, cada vez que, bueno, vayamos levantando las viviendas, se van a hacer las subdivisiones de la misma para que cada uno de los beneficiarios sea propietario de ese inmueble y de esa vivienda y bueno, todo eso va a ser un trabajo desde la Secretaría de Gobierno para llevar adelante lo que va a ser justamente cuando se culmine este plan que cada uno tenga la documentación correspondiente. Para la gente que está escuchando, ¿cuándo comenzaría en realidad? Nosotros tenemos previsto en este mes de octubre dar comienzo a las primeras 5 porque vamos a ir haciendo tandas de a 5. La idea es preparar los primeros cimientos de las 5 viviendas y así lo vamos a ir haciendo hasta llegar a las 20 y después se va a ir levantando paulatinamente como de esa manera. Bueno, José Luis, no sé si hay alguna otra información con respecto a esto. Bueno, no, la verdad que el anhelo, las ansias que tiene el beneficiario, no tengo dudas que está latente, decirle que vamos a empezar lo antes posible. Estamos comprando todos los materiales necesarios, se han traído las mesadas, se ha traído muchísimo material que compete a la obra y bueno, nos queda esperar todo lo que es la madera, todo lo que es para hacer el acercamiento de las mismas, que está llegando el día de mañana el camión correspondiente. Entonces, la semana que viene ya vamos a estar hablando con los beneficiarios para ver cómo nos vamos a armar la logística de trabajo y llevar adelante este objetivo. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Gracias.